Luis tenía 20 años cuando su vida fue arrebatada en un siniestro vial en Seguí y Crespo. Desde entonces sus familiares y amigos piden justicia y comenzaron un acampe frente al Ministerio Público de la Acusación. Bueno, mi hijo iba por Boulevard Segui y un auto se le cruzó por Crespo cual manejaba a Brian Vital que estaba con arresto domiciliario por roba a mano armada y tirotearse con gendarmería. En un caso anterior. Y estaba gozando de libertad siendo que tenía arresto domiciliario. ¿Cómo dan ustedes para saber que fue él quien lo atropelló? Porque conseguimos todas las pruebas. El auto en la puerta de la casa, gente. Hubo denuncias anónimas que era él el que le había matado y se dio la fuga. Hubo reconocimiento, rueda de reconocimiento que dio positiva. Él está supuestamente detenido, ahora goza de salidas transitorias porque no imputarlo por la causa de mi hermano, él ya puede tener privilegios de nuevo, siendo que incumplió un privilegio que le estaban dando que era de arresto domiciliario. No te estamos pidiendo otra cosa que no sea justicia, que los asesinos terminen donde tienen que estar, presos, para que no nos sigan matando. Porque vos viste que hay casos todos los días de muerte. ¿Y hasta cuándo nos van a seguir matando? El acampe lo mantendrán por al menos 20 días e invitan a otras víctimas de siniestros viales a sumarse. Sí, también queremos invitar a todos los familiares de víctimas de siniestro vial y de otros casos que no han sido escuchados, que no han sido resueltos y bueno, lo esperamos acá en la MPA, invitamos a todos y bueno, que vengan a pedir por su caso también.